Hola, soy Lorenzo de atareado.es y este es el quinto capítulo del tutorial sobre creación de bots para Telegram con Python. En este caso, lo que te voy a mostrar es cómo puedes hacer cosas de lo más variopintas. Desde enviar un... a ver, ¿cómo te digo? Una localización, un evento, un... ¿qué más cosas se pueden hacer? A ver, ahora mismo no se me ocurre más. Espérate, espérate, si tengo aquí... tengo aquí todo el material. Un segundito, ¿qué te voy a decir? Vamos a ver, yo quería bots, tititi, localización, ¿qué más cosas? Un evento, una encuesta, un... un dado... ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Bueno, por ahora, todo este tipo de cosas para poder enviarlas hay que ver. Decirte que en el capítulo anterior recortamos bastante el método que estábamos utilizando anteriormente. Quiero decir que ahora, por defecto, enviamos a un canal. Esto tú lo puedes programar o lo puedes hacer como quieras. El objeto de hacerlo así es para que vayamos un poquito más rápido, porque ahora vamos a ver 4 o 5 métodos y si vamos en cada método ensañándonos o mostrando cómo lo puedes enviar al grupo, cómo lo puedes enviar al canal, al final todo eso no aporta nada. Entonces el objeto era hacerlo de una manera mucho más sencilla. Por otro lado, decirte que todo esto, pues lo puedes encontrar en atareado.es, en el proyecto atareado.es, en la página de atareado.es, puedes encontrar en el tutorial de bots para Telegram, puedes encontrar toda la documentación que hablo aquí. Además, esto también podrás encontrar en el... capítulos. Además están capítulo por capítulo, para que lo puedas seguir con mucha más facilidad. Y poco más. Voy al tema ya, directamente. Me voy a ir a mi... Aquí, perfecto, ya lo tengo todo, ¿no? Como de costumbre, en la parte derecha me voy a ir a tutoriales. Aquí está. ¿Vale? Y vamos a copiar... Bueno, como te digo, aquí es donde... En la parte derecha es donde vas a ver cómo escribo el código. En la parte izquierda ya está directamente el canal. Y en la parte de abajo lo que ves es las teclas que voy pulsando, ¿vale? Para que sea todo mucho más sencillo. Voy a aumentarme un poquito el tamaño de letra para que te sea también más sencillo seguirlo. Y voy a copiar el... Espérate, que voy a hacer esto. Voy a copiar el capítulo 4.py a capítulo 5.py. Capítulo 4 a capítulo 5. Y vamos a editarlo bien capítulo 5. Nos vamos al final. Línea 27. Vale. Y vamos a... Lo primero es vamos a enviar la localización. Location. No vamos a enviar... A ver qué variables nos van con location. Hemos dicho que es esta. Send location. Hay que enviar la latitud y la longitud. Aquí hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, la precisión horizontal, el periodo en segundos durante el cual la localización será actualizado, y más cosas de estas. Pero bueno, en principio nosotros con estas tres variables, bueno, con la latitud y la longitud ya tenemos bastante para trabajar. Entonces, perdón, latitud y longitud. Este no cambia. Aquí vamos a enviar location, chat ID, back, back, latitud, latitud y longitud. Este está mal. Bueno, por... Latitud, latitud y longitud. ¿Es longitud? Esto está bien. Longitud. Madre mía. Longitud, vale. Files va a ser none. Con lo cual, con lo cual, se supone que dejándolo así, lo tenemos perfecto. Cambiamos F comillas y aquí ponemos longitudes, vale. Latitudes y longitudes en location, vale. Nos vamos al final y vamos a añadir esto. De nuevo, de nuevo, print, abrimos tv.centlocation, y ahora nos falta saber la latitud y la longitud. Entonces, me voy a ir yo aquí, control T, y voy a poner latitud, latitude, longitude, valencia. A ver si nos dice la latitud, 39, cua, a ver, a ver si lo puedo copiar. Esto ya es la perrería máxima, por no acordarme de memoria de estos dos números. Copiar. Vamos a ver. Shift, control, V. 3X. Y esto es menos. A ver si va, pum. Toma, a la primera. Aquí lo tienes. Si te sale un pequeño mapita, donde tienes la latitud y longitud perfectamente identificado. Una maravilla, una maravilla. En menos de seis minutos, hemos creado un nuevo método que funciona a las mil maravillas. Ya te digo, aquí lo que hemos hecho ha sido simplificar, porque al final utilizamos el self post, este de aquí de antes, y con esto ya lo tenemos en un momento. Fíjate que poco hemos utilizado. Venga, más cosas. Ya tenemos este. Ahora, send, otro era este, sendvenue, que lo que haces, sobrevenue es un evento. Entonces, lo que envía es latitud, longitud, un título y una dirección. Si quieres, bueno, lo podemos hacer. Latitud, longitud, título, title, title y address. Y creo que también puedes enviar al título del evento. Bueno, pues vamos a hacerlo, sendvenue. Bueno, vale. Vamos allá. Vamos allá. Jan6j, 6p, fl, chat, pnue. Hemos dicho que era, world, 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 wood, world, 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 world insert. Hemos dicho que era title, title y cuál era el otro. Y address. Perfecto. Y ahora, pues aquí tenemos que poner title y address. Uy, perdón, aquí me deja la mitad. Title, a, ya está. Ahora lo mismo, print tv, send b9, latitud. Ahora vamos a copiar evento, comillas, title, evento y address, valencia, por ejemplo. Esto lo voy a comentar para que no vuelva a salir y lo ejecutamos. Y ahí lo tienes. La verdad es que la diferencia entre uno y otro no lo termina. Ah, madre mía, que soy un brevas. No he cambiado el location. Ahora sí. Madre mía, ¿ves? Ahora sí, ahora te pone aquí. Vaya, ves la diferencia, simplemente pone evento y pone valencia, claro. Evento, aquí podríamos poner, pues vete a saber un título, pues el que consideres. Y luego aquí la dirección completa, ¿no? Avenida del país valenciano, pero no sé qué, no sé cuántos. Ya está. Por poner algo. Y ya lo tendrías. ¿Vale? Esto es uno. Otro que quería utilizar, otro que quería mostrarte es este, de send dice. Vamos a, por ejemplo, hacer este, ¿no? Send dice. Vamos a ver. Voy a copiarme este, ya, 6j, y send dice. ¿Qué cosas nos pide? Nos pide el chat ID, emoji. Con, bueno, simplemente con esto ya lo tendríamos. Con emoji, simplemente. Emoji. Incluso emoji igual a nonne, fíjate. A ver. Emoji. Y aquí es send, ¿cómo era? Send dice. Vale, send dice. Yo creo que con esto ya lo tendríamos. Vamos a probar. Espérate. Vamos a comentar esto. Print tv.send dice. Pues ya está. Míralo. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Valor 4. Madre mía, qué maravilla. Voy a tirarlo otra vez, hombre. Y nos devuelve ya el valor, eh. Valor 5. Muy bien. Y ahora, eh, vamos a tirar, uy, vamos a probar con este. No sé si me deja copiarlo, eh. A ver si me deja copiarlo. ¿Dónde estoy? Aquí, vale. Ah, pues sí que me deja copiarlo, qué maravilla. 3x. Esta comilla hay que cambiarla. R comilla. Toma, a ver. ¿Qué te parece? Qué maravilla. Uh, aquí hay un mundo de posibilidades. Se ha abierto todo un mundo de posibilidades. Yo quiero verlo, yo quiero verlo. A ver qué nos devuelve. Espérate, que no estoy viendo lo que nos devuelve. Lo he imprimido, ¿no? Python. Cap. 05. Punto pi. Ah, nos devuelve el valor. Nos devuelve el valor 5. ¿Esto qué quiere decir 5? Ahí, 5. Bueno. ¿Qué otras cosas había? Ah, el pelota de fútbol. Ah, no, la explosión, la explosión. Yo quiero la explosión. Copiar, copiar. BIM, cap 05. Ahora vamos al final. Sí. Ah, no, son bolos. No sé, explosión. Madre mía, si veo yo bien. Creo que chulo. Bueno, pues, ya has visto. Estoy la mar de entretenido, ¿eh? Ojo. A ver, Sendice, ¿qué más cosas? Send action, lo único que dice es lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, como si estuvieras escribiendo. ¿Ves? Tipo de acción to broadcast. Choose one, depending on what the user is about to receive. Por ejemplo, typing for text message. Vamos a ver. Vamos a hacerlo, pero ya solo por curiosidad. Send dice. 5J. Esto era Send chat action. Send chat action. Send chat action. Action. Vale. Y aquí es action. 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 print tv.send chat action. Y nos ha dicho que podríamos poner typing, ¿no? A ver. La primera es typing. Type pin. Pues la verdad es que no he visto nada. Bueno. Pues tampoco. A ver. ¿Qué más teníamos? Get me. Lockout. Más cosas. Formatting options. Send document. Bueno, send document es parecido a lo que hemos visto hasta el momento. No sé si vale la pena enviar un documento. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar. Send document sería como send video, ¿no? Ya, 5J. Ya, 6J. Send document. 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 Creo que con esto está todo, ¿no? Send document. Vale. Print tv.send document. Caption. Este. Un script. Madre mía. Un script. Y el archivo va a ser. Por ejemplo. Este mismo. El capítulo. 0.5. Capítulo. 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 0.5. 0.5. El 6 no está hecho todavía. Punto. P. Y vamos a enviarlo. ¿Cómo lo he puesto? ¿Qué lo he puesto al revés? File name y caption. Sí, sí, sí. Lo he puesto al revés. Soy un fenómeno. Capítulo. Vale. Ahora yo creo que sí. Ahí está. Cap 5.pi. Perfecto. Con esto ya lo tenemos todo más o menos resuelto. Vamos a ver qué más cosas podemos hacer. Hemos enviado el documento. Audio, foto, voice, media group. No tengo ni idea de lo que es. Ah, para enviar un grupo de fotos, vídeos, documentos. Como un álbum. Y un array de tal. Bueno. Este me lo voy a saltar. Con tu permiso. Ah, send pod. Vale. Question. Y options. Question. Vamos a intentar este, hombre. Este es un poco más peliagudo. Este sería por aquí. Bueno. Jan. 3J. No, Jan. 5J. 12J. Pol. ¿Qué cosas hay que enviar? Question y options. ¿Qué es? Uh. Options. Vale. Question. Vale. es en poll vamos allá print tp.send poll y ahora teníamos cuestión elige distro y ahora esto era un array hemos visto que era por ejemplo ubuntu manjaro y fedora por poner tres hay que he puesto aquí aclaro es que es lo que tiene cuando te inventas cosas cuestión pues no un parámetro a ver a ver voy a arreglar esto un poco a we simple can pass options json object que es lo que nos dice options array of string a json se realiza list of answer options tú crees que si yo hago esta ganberrada funcionará pues si ha funcionado que es lo que pasa que lo ponía aquí más claro que el agua lo que pone aquí es que lo que tienes que hacer es enviar un array de string pero en formato o sea vaya json se realiza esto en lugar de hacerlo así de barreras que lo hecho yo lo que tendríamos que haber hecho que mola mucho más es así y ahora options es json.tamp options vale json.tamp ahora sí vale esto lo que hace es convertir esto en un formato json entonces no nos tenemos que preocupar por exactamente qué es lo que tenemos que hacer de esta manera tan sencilla ya hemos enviado nuestra propia encuesta perfecto una encuesta de tipo anónimo si ves aquí tienes más opciones pues a ver is anónimos es por defecto true tipo de encuesta si es una encuesta regular o quiz si puedes permitir múltiples respuestas en fin tienes aquí distintas opciones a ver hemos hecho esta el simple send dice send chat action que ha funcionado un poco como aquel luego todas estas de un band un band chat member que ya comenté anteriormente restrict chat member promote chat member todas estas actualmente pues bueno tampoco nos interesa gran cosa set delete delete set chat title set chat description todo esto ya lo hemos hecho antes leave chat get chat vale por ahora bueno con esto yo creo que le hemos dado un repaso a todos los que nos quedaban como te digo en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es vamos a traernos las acciones que se están produciendo las actualizaciones de todo lo que está pasando ya sea en el grupo como en el canal de telegram de manera que sepamos exactamente qué es lo que está sucediendo lo vamos a hacer de dos maneras una mediante unas llamadas cada cierto tiempo para estar informado de lo que está sucediendo por un lado y luego por otro lado mediante un webhook que ya explicaré en el próximo vídeo exactamente de qué consiste y poco más espero que te haya gustado este nuevo capítulo el capítulo número 5 del tutorial de creación de bots para telegram en python que lo hayas disfrutado y que bueno que le estés sacando todo el provecho del mundo así que nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo y nos vemos más adelante